En la conferencia matutina, el presidente también repartió a los senadores que el día de ayer reventaron la sesión tras no votar para que ya tuviera un consejero más el INE. También lo poco que no se dijo fue que esta persona que se buscaba votar para ser comisionada era muy cercana al PAN, lo cual también es lo que está evitando. Esta discusión es de que no haya gente cercana a ningún partido sin ninguna filia política como comisionado en el INAI. Y bueno, la oposición tomó el Senado y durmieron ahí hasta noche y al respecto el presidente declaró lo siguiente. Qué bien que están ahí los senadores y ojalá y se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón. Que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena que vinieron aquí a Zócalo y no tardaron porque pues no están acostumbrados. Puro fifí. Puro fifí, dice el presidente, a propósito de las palabras, que ellos no podrían acampar porque incluso el presidente dijo pues no serían capaces de resistir sin los lujos, las comidas, los vinos, dice el presidente. Incluso dice nosotros tuvimos que acampar pues mucho tiempo, ellos solo lo harán dos días máximo. Entonces pues ahí dice el presidente puro fifí. Así es y una toma pues no es un asunto sencillo, aunque parece que los miembros de la oposición se lo están tomando distinto. Ya que en la noche de ayer parecía una fiesta aquí, una muestra de cómo se comportaron los senadores del PAN como Gustavo Madero, Xochitl Galvez y miembros del grupo plural como Emilio Álvarez y Casa. Tenemos un videíto para la gente que nos está escuchando en Altavoz Radio de cómo se comportaron de verdad, dejando mucho que desear de los senadores. ¡Transparencia ya! ¡3 de 3 ya! ¡Ese lo toro! ¡Ese lo toro! ¡Eso lo toro! ¡Ese lo toro! ¡Ese lo toro! ¡Ese lo toro! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un plantón, me parece que demuestra lo poco que están cercanos al pueblo, ¿no? Esta falsa imagen que tienen de lo que es pueblo, ¿no? O sea, tú ponerte a bailar cumbia, entonces ya vean que soy pueblo, que soy como ustedes, el ponerse a bromear en el piso, incluso las bromas que le hacían a Xochitl Galvez acostándose con ella, me parece lamentable y me parece una vez más lo poco aptos que está el poder legislativo en general, ¿no? Lo corto que le quedó el poder legislativo en general a la cuarta transformación, ¿no? Sí, yo diría incluso hasta ridículo, ¿no? Porque se supone que estaban tomando pues una tribuna en su derecho, digamos, de manifestarse, más no hacer justamente estas maniobras de bailar, incluso hasta el presidente le dijo, parece que están de pijamada, ¿no? Y este tipo de ridiculeces provoca la falta de confianza en los ciudadanos. Hace tres semanas, una encuesta que llevó el propio Senado a través del Instituto Belisario Domínguez mostró que el 54% de los mexicanos no confía en la labor del Senado y entre los encuestados, el factor que más influye para no confiar en los senadores es que no trabajan, no hacen bien su trabajo y no cumplen. ¿Y cómo negarlo? Pues con episodios bochornosos como los de hoy y, bueno, corriendo para sacar adelante leyes en tres, cuatro días, ¿no? Sí. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.